Bueno, estamos en Puebla, mis amigos, solo les voy a dar una pasadita de lo que es aquí, estamos en la estrella de Puebla. Vemos por ahí las personas. Ahí está, mis amigos, para los que no han venido por acá, a mis amigos que viven en el norte y en Estados Unidos, puedan apreciar un poco de lo que es aquí Puebla. 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 Bueno, saludos a todos. ¡Suscríbete!